En primer lugar, me agrada que estemos compartiendo este foro tan importante, tan oportuno, visto porque estamos frente a un tema de actualidad y de emergencia, tratarlo en nuestro país. En ese sentido voy a hablar desde el punto de vista de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, cómo vemos este tema, lo que de alguna manera hemos estado haciendo. Y cuáles son las expectativas que tenemos también con los nuevos tribunales. La Procuraduría, como muy bien lo señalaba nuestra maestra de ceremonia, desde el 2007 recién había llegado a la institución, nos tocó que abordar un tema muy complicado, con grandes repercusiones hasta este momento que todavía han sido resueltas totalmente. El caso de la empresa de las baterías El Salvador Record, que es un caso emblemático, bien particular, que fue atendido por la Procuraduría de Derechos Humanos, pero que también lo importante de este caso es que se involucraron prácticamente todas las instituciones del país, de diferente naturaleza. En ese caso, intervenió el Ministerio de Medio Ambiente, intervino el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, intervino la Asamblea Legislativa, intervino la Fiscalía General de la República, en fin, el Alcalde Municipal de esa zona, y por supuesto la acción valiente y oportuna de las personas que habitan en esa zona.